Es una pasada de puerto, no se le puede pedir más. Hoy por hoy a mí no se me ocurre un sitio mejor que Valencia para tener tu barco. Entre las tres marinas debe de haber en el entorno de 4.000 plazas de amarre, completamente protegidas, con todos los servicios que te puedan hacer falta a bordo, con un aeropuerto internacional a 20 minutos de aquí, delante de las Baleares. Y nosotros tenemos muchísima suerte porque podemos disfrutar de todo este entorno cada día. Por Marintim. Por Marintim. Muy buenos días, ya estamos dentro de nuestro pequeño despacho de Marintim, aquí en el Cognótico de Valencia. Y ahora lo que te preguntaré es en qué tipo de barco estás pensando. Si estás pensando en adquirir un catamarán, te puedo ofrecer un catamarán Lagún. Si estás pensando en un velero, te puedo ofrecer un velero de Ufú, un velero Gran Soleil. O si estás pensando en un barco de motor, trabajamos también con el astillero Ningú. Somos agentes oficiales de estos cuatro astilleros aquí en Valencia y Castillo. Nuestra actividad principal es el broqueraje. Así que cuando nos veis aquí en el despacho trabajando, lo que estamos haciendo principalmente es elaborar inventarios exhaustivos con toda la información de vuestro barco, con mucho detalle sobre el mantenimiento que le dais. Eso es fundamental para conocer bien vuestro barco y poderlo trasladar a la persona que viene a visitarlo. Es la principal vía de crear una confianza tan importante en estas gestiones de compra-venta. Nos veréis muy a menudo, tanto aquí en Valencia, en las diferentes marinas, como en los puertos de la comunidad principalmente. Porque de lo que se trata es de esto, de caminar por el pantalán, de conocernos y de conocer vuestros barcos, que eso es lo que nos gusta. Al final, Marine Team es la excusa para estar más cerca del mar, más cerca de los barcos, con todos estos compañeros con los que aprendemos a navegar más lejos, más rápido, más seguros y al final hacer de todo esto algo muchísimo más divertido. Tenéis toda esta información ampliada en vuestra web www.marientin.es Podéis seguirnos también a través de los canales de Facebook, Instagram, YouTube y nada más. Aquí estamos, Valvera y yo. Esperamos para ponernos a buscar vuestro próximo barco. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!